La cumbre la hicimos en unas vacaciones de verano en el 2011. Recorriendo Castilla y León decidimos subir esta cumbre. Partimos del pueblo de Castillo del Duero. Cogemos un camino evidente a las afueras del pueblo que transcurre por unos campos de cultivos. El sol en verano no perdona. Las plantaciones son de girasoles. Finalmente, en una gran esplanicie encontramos la cumbre del cuchillejo. Con sus 940 metros, está considerado el punto más alto de Valladolid. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!